y hubo cómo están todos bienvenidos pero ya saben otra clase vamos a platicar ahora de los peces moli los peces moli que bueno este son de yucatán por allá en aquellas partes de allá se da mucho el pez moli y bueno pues es algo también semejante al plati al guppi pero con algunas variaciones en cuanto a su cuerpo y en cuanto a sus costumbres pues un poquito también cualquier cosita diferente en la calidad del agua pues es un pez que puede aguantar también el agua salobre hay quienes lo yo lo he visto en acuarios marinos cuando van a aclimatar un van a madurar un acuario los moli y los avientan echan y aguantan muy bien la sal en ese tipo de acuarios puede funcionar muy bien un moli como son los moli pues bueno los moli son son unos peces un poquito más grandes que lo que son los plati y que los guppi y también muy aguantadores digo al grado que los puedes echar hasta en un acuario de agua salada sé que vienen de yucatán en yucatán hay bastantes es un aporte bastante interesante pero según he leído algunas este revistas y libros y enciclopedias dice que vienen de por allá de yucatán como es un macho y una hembra bueno pues son muy muy ostentosos algunos tipos de peces y bueno aquí con mi camarógrafo a que ahora sí ya está bien adiestrada aquí podemos ver su aparato reproductor que es el pene y la hembra que no lo tiene en este no hay diferencia mucho más que la aleta pero muchos de ellos no generan este tipo de aleta entonces para identificarlos pues bueno vamos a identificarlos por el aparato reproductor la hembra es un poquito más gorda en ocasiones la hembra en ocasiones es un poquito más grande que el macho muchas ocasiones hay bastantes tonos de molis macho y este bueno no sé qué se precisa pero también es un macho hay bastantes tonos de molis el molinero que todos conocemos el macho la hembra también son peces son peces o vivíparos de que te hablo bueno pues que nacen de huevecito pero dentro del embrión dentro de la matriz que tiene la hembra ahí se generan ahí nacen y al momento de germinar por así decirlo al momento de ser expuestos y que ya entren en el acuario es cuando se revienta el huevecito y trae su saco vitelíneo quiero mostrarte algunos peces que hemos recuperado crías de moli hemos recuperado que de repente cuando llegan las bolsas dentro de las bolsas las hembras este empiezan a parir por situaciones de complicaciones de viaje por estrés y lo que quieras y bueno estos animalitos hemos logrado que que crezcan en tres cuatro meses en una buena alimentación en un buen espacio ellos crecen les encanta la calidad del agua te digo si quieres verlos en más en vivo y otro color bueno pues aquí los tengo mira estos son los que tenemos aquí en venta puedes ver llegando un macho bastante bondadoso que es este este es el macho y lo puedes ver su aparato reproductor en la parte abajo y otro macho y otro macho y por ahí andan unas hembras mira esta es una hembra esa que se ve esta blanca también es una hembra y bueno las variedades de molis son bastantes son bastante glotones son bastante sociables más sin embargo tenemos un problema con los goldfish el moli atlata ataca en muchas ocasiones ataca a la al goldfish el platino lo hace ni tampoco el guppy el moli si ataca en ocasiones al goldfish empieza a arponear lo por así decirlo con su aparato reproductor con su pene y empieza a molestar a los a los peces goldfish tratando de embarazarlos por así decirlo tratando de poner su semen depositar su semen porque se confunde como la hembra de él es un gordita y hay molis balón que son gorditas él piensa que son molis balón gorditas y bueno empieza a inyectar semen y provoca que se inflame la vejiga natatoria y mueran los goldfish más que todos los golpes chiquitos los atacan mucho en ocasiones ya cuando están muy grandes y que andan desesperados que no tienen este la oportunidad de estar con una con una hembra están desesperados y hacen eso empiezan a corretear a peces molestarlos el moli es de un carácter un poquito difícil en ocasiones yo normalmente lo pongo con platis molis guppies peces ángeles tetras y no pasa nada con goldfish en un acuario grande los he puesto y no pasa nada pero siempre hay que tener cuidado de que tenga hembras normalmente cada 25 30 días es lo mismo exactamente lo mismo de un guppy o un plati en cuanto a tiempo de germinación de gestación por ahí para que logren nacer estos animalitos lo mismo que ocupas pues una superficie en la parte de abajo le pones piedras bastante piedrita dentro este para que de entrada cuando hay una que puedan esconderse puedes ponerle hierbitas en la parte de abajo ponerle un piso de pura hierbita para que para que igual los animalitos que nazcan se esconden ahí normalmente moli no ataca a sus hijos este pez respeta mucho yo he visto que la gran mayoría de los molis que nacen no se los comen puedes ver que acá en las huevos ya se anda muy hambriado trae mucha hambre el macho si los ataca pero normalmente no se comen a sus crías porque son muy grandes nacen grandecitos por ejemplo estos tienen es que te mostramos ahorita tienen cerca de 15 o 20 días de nacidos y pues ya son grandes pero nacen al doble o un poquito más del doble de gruesos que un guppy o un plati sale bueno pues es todo lo que les puedo platicar de ellos temperatura pues ya sabes menos de 15 grados empiezan a letargar necesitan agua de buena calidad también son peces que pueden vivir con agua salobre los puedes poner con peces que sean de cuenca de río también funciona con ellos pero recordemos que estos peces no crecen estos peces ya se van a quedar lo más que he visto crecer un moli en un acuario son 10 centímetros lo más y ya estamos exagerando hay algunos molis muy jumbo grandes que anteriormente había que nos ofrecían pero vienen hormonados y todo pez que viene hormonado pues difícilmente su vida se prolonga mucho llega a un tiempo donde ya le afecta a sus órganos internos la la hormona y pues mueren con problemas crónicos como un hígado un riñón una vejiga natatoria crecida porque se les da hormonas entonces cuando hormonen un pez tengan cuidado porque la hormona sabe arrancar y empieza el crecimiento pero también sabe destruir y es los las partes internas pero bueno pues así es las cosas ya lo saben hoy hablamos de los peces moli quiero este saludar a toda la gente saludar a mandar un saludo a la gente de colombia gente de costa rica de república dominicana y toda la gente que por ahí nos manda saludos muchas gracias compartan los vídeos quiero sacarme un lombarín y no sean feos este bueno cuando alcanzó ni un 8 es cierto no lo hago para que platiquemos y bueno estemos entre amigos y platicando les un poquito la experiencia que vivo yo ya tengo muchos años teniendo peces y bueno un poquito no siendo tan técnico no hablando de cosas técnicas tan sino el idioma normal que hablamos cualquiera para que nuestros hijos y la familia aprendan no ya saben acuerdos clan está en monterrey nuevo león no me despido sigo haciendo vídeos voy a estar ya casi termino mi proyecto por eso estoy haciendo ya vídeos de repente nos llegan visitas este inesperadas porque están de vacaciones un saludo por allá a juan sin miedo porque desde donde viene da miedo en serio hasta acá está acuario está nos visita juan antonio y se me va el nombre déjame acordarme hoy ya me soplaron me dijeron que flores pero bueno un saludo para él este hay que ir todos los que estamos a monterrey que visitar flores bendito sea mi dios por allá andar bonito un saludo para él a toda la gente por allá un abrazo a toda la gente sin miedo flores este esperemos que tengan agua acá en monterrey estamos sufriendo las de caín pero bueno todos este les agradecemos a todos seguirnos apoyando gracias de veras de todo corazón y bueno seguimos aquí a la orden cualquier duda que tenga pues no duden en escribirnos este hay de repente contesta mi esposa o contesto yo los dejo cuídense y bueno pues ya ya no me dicen que muchos se despiden no se quiere ir un abrazo a todos hasta luego